¡Vamos! ¡ROTISIMO! Mi gente, en el vídeo de hoy vamos a ver qué tal este nuevo Felipe Anderson Vamos a ver si está rotísimo, ¿no? Lo que sí sabemos que está rotísimo es EA Que mirad cómo está la carta, o sea, mirad, mirad cómo se mueve y todo O sea, una locura Madre mía, chicos, vamos a ver si está rotísimo, ¿no? Y volvemos a full, a fuego con las reviews Dejad vuestro like y vamos a por ello Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo Os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo Vale, mi gente, ya estamos por aquí Me molesta mucho porque sabéis lo perfeccionista que soy para todas estas cosas y tal Que se vea así, me da una rabia total Pero es que no es culpa mía, es culpa de EA que han metido mal la carta en el juego O yo qué sé qué habrán hecho Y mirad cómo se ve la carta, pero bueno Felipe Anderson, ha salido el SBC No está muy, muy, muy caro Te piden una plantilla de 84 y una de 86, ambas con un tots Pero yo creo que a estas alturas el tema de tener tots intransferibles y tal Yo de hecho lo he hecho todo con cosas intransferibles del club Así que bastante bien, buen precio Zurdito y lo que le han metido son 5 de filigranas 5 de skills Este Felipe Anderson, todos os acordaréis del Felipe Anderson que regalaron en objetivos Y ese Felipe Anderson estaba roto, era buenísimo, vale Y tenemos este que, ojito con ello, vale 99 de ritmo Es que los números en general son una locura, vale 99 en aceleración y velocidad Y también tienen doble 99 de agilidad y equilibrio O sea, una pasada Este también tiene, al igual que el otro que dijimos, el tema de la defensa y tal Este tiene 94 de intercepciones y 80 de robos Que si lo quieren meter de revulsivo o algo así, de centrocampista En plan ofensivo, hasta te puede servir En el tema tiro, posición de ataque 94, finalización 90 Potencia de tiro y tiro lejano también 99 Y luego voleas y penaltis, que no es muy importante Pero tiene voleas 92, bien Y luego penaltis 69, hay un poquito en la B En el tema pase, para tenerlo de MCO, tenerlo en banda Visión 94, con pase corto y pase largo 95, 93 De locos, centros 93 Precisión de falta no tan buena, 86 Y luego efecto 95 La carta que dieron en objetivos de este tío El tiro de calidad era de lo mejorcito que he probado en este juego Así que este yo creo que también va a ser una auténtica pasada Luego en el tema regates Pues es que mirad, agilidad y equilibrio 99, 99 Anticipación, reacciones 90 Control de balón, regates con postura 96, 97, 96 De locos, la defensa ya hemos visto, que tiene muy buena defensa para ser un atacante Y luego resistencia 91, bien El salto eso sí, en la más absoluta de las B Fuerza 77, que bueno Y agresividad 95 Y en rasgos ya hemos visto, tiene tiro de calidad, tiene clase Me parece una cartaza Por números es una cartaza, se nota que ya estamos al final del juego Y es que tiene pinta de que va a estar bastante roto ¿Qué estilo de química le podemos meter? Yo creo que un preciso, ¿no? Yo creo que un preciso, porque para subirle la finalización Y luego como no tenemos que subirle ni agilidad ni equilibrio Sí, va a ser que le vamos a meter un preciso Mirad lo rara que se ve ahí la carta Madre mía, esto hay que arreglarlo Pues le metemos un buen preciso y a ver cómo se queda La verdad es que... Ah, mira, ya, ya... Ah, no Cuando hace así está arreglado Pero cuando hace así, finalización al máximo Le subimos la fuerza, las reacciones Control de balón al máximo, regates al máximo Es que ya tiene tan buenos números Vamos a darle con este Felipe Anderson Vamos a ver si está rotísimo, ¿no? La carta está rotísima, vamos a ver dentro del partido Vamos Para los curiosos No, no estoy jugando con Pelé de central Lo tengo ahí para la química Luego meto a Patricio, ¿vale? Luego meto a Patricio Así que vamos a por ello Vamos a ver, primer rival Me da curiosidad Saber si mi rival va a ver a Felipe Anderson En plan así, todo Fuera de la posición y tal Buen equipo, ¿eh? Y lo ha hecho bien ahí En los totes de la Premier Mané y Alisson le salieron Y luego Fred es de los De los consistentes, ¿verdad? Fue Buen equipo este Vamos a por ello Tiro de calidad No me saques al portero, hombre No me saques al portero Si no me hubiera sacado al portero No hubiera sido gol Porque le he pegado demasiado flojito Pero igualmente, oye Ahí golito No nos vamos a quejar No nos vamos a quejar ¡Qué parada! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¿Qué más va a parar el portero? ¿Qué más? Lleva 80 paradas, tío ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡No! Le tenía que haber dado más fuerte Le tenía que haber dado más fuerte, tío ¡Qué bonito! ¡Qué suerte! Bueno, yo creo que me ha defendido bien Me ha defendido bien No creo que haya sido suerte ¡Qué bonito! ¡Qué parado! No, no De verdad El Allison de mi rival es un alien Es un alien No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Lleva 80 paradas, de verdad Lleva 80 paradas, tío Lleva 80 paradas, tío Lo va a parar todo su Allison Da igual las jugadas que haga, tío ¡Qué asco! ¡Qué bonito! Nada, lo va a parar todo Allison, chavales Es que ya... ¿Qué más voy a hacer? Que si regates, que si jugadas, tal Si es que da igual Si es que la van Las va a parar Allison todo el rato Si es que... No tiene sentido Bueno Final del primer partido No ha estado mal para jugar contra Spiderman O sea, jugando contra Spiderman La verdad, dos golitos Alguna jugadita que otra y tal Pero vamos Complicado jugando contra Spiderman Vamos a darle otro partido Vale, tenemos rival Si es que mirad los equipos que tenemos ya Vamos a por ello Vamos ¡Rotísimo! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Qué golazo, tío! O sea, no son solo tiros de calidad No solo tiros de calidad Vaya golazo, tú ¡Dios! Esa es ¡Qué parada, Beneto! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo se mueve! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Buenísima! A ver si ahora que vas perdiendo Te quitan los cinco defensas ¡Crack! Me está jugando con Nkunku De carrilero izquierdo, chavales Ah Vale Pues tiradita de cable No está mal Vale Tenemos rival Equipo Igualmente Una locura Vinicius Rojo Este chaval Pero es que los anteriores Han sido Aún mejores que este ¡Puah! ¡Puf! Lo que se mueve esta carta ¿Eh? Las animaciones que tiene De movimiento Muy top ¿Vale? ¿Vale? El control que ha hecho Es una locura esta carta ¿Eh? Tiene una locura de animación esto ¡Qué bien! ¡Qué paradón de Courtois! Muy bien Muy bien Muy bien Y la definición perfecta ¡Vamos! Bien Ahí estaba concentrado Ahí a full No Casi Casi El cañito Perfecta ¡Rotísimo! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Esa es! Ya se sabía Ya se sabía de antes En el momento que me ha dejado el ángulo Este Felipe Anderson no perdona Si ya el que regalaron hace meses El 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 naranjita De objetivos gratis Estaba roto Este Es una pasada Y con 5 de skills ¿Qué os voy a decir, chavales? ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Si es que luego no Todos están rotísimos No más que rotísimo Lo estáis viendo con vuestros propios ojos Rotísimo Bueno, mi gente Opinión final Es bueno, es malo Merecerá pena Sí o no Está rotísimo Sí o no Es una carta que ya sabíamos que iba a ir muy bien Tanto por body type Como por stats Ya de la carta que regalaron hace meses Ya era buenísimo Pues a este Si le añades el boost en stats Las 5 de filigranas Es una pasada de carta, ¿vale? Por el precio que tiene Me parece que merece muchísimo la pena, ¿vale? Si estáis buscando jugador de banda Incluso para jugarlo de MCO Es una locura De delantero quizás no lo pondría ¿Vale? Porque sí que me ha parecido que físicamente Un poquito tal Pero muy bueno O sea, se mueve de locos Pero muy muy bien Tiene unas animaciones De control de balón A la hora de moverse muy buenas El tiro de calidad Es increíble Y es bastante rápido Quizás no 99 de ritmo Hay jugadores que tienen menos ritmo Que parecen un poquito más rápidos Más eléctricos Pero igualmente Se sigue moviendo de locos Sigue siendo rapidísimo Así que si os entran en vuestra plantilla Id a por él Porque de verdad Que está rotísimo Así que nada mi gente Hasta aquí la review Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Si es así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros para uniros A la familia más rotísima De todo YouTube Os dejo por aquí un par de vídeos Que estoy seguro De que os van a encantar Y nos vemos mañana O seguramente dentro de un rato Estoy a tope en el canal Con un nuevo vídeo Adiós